¡Aaah! No juego más Para caer, no, no, tan fuerte no, por favor ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¡Me está haciendo daño! ¡Aaah! ¡Ya está! Te pijan el pelo, ¿no? Sí No le pides, te pides el suelo sin querer Me la pides a mí mucho eso Vale, no pegamos más, ¿eh? ¡No lo tengo! No pegamos más, he dicho, no pegamos más ¡Ya está! ¡Huy así! ¡Huy así! ¡Oh! ¡Oh! ¡No pegamos! ¡Pensamos la tele! ¡Aquí! ¡No! ¡A mí, a mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡Al tete! ¡Píchalo, píchalo! ¡Píchalo, píchalo! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado eso Acabo de esconder ¡Aah! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Hola, Cato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!